Medicinas. 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 Nos quitaron el seguro popular. A este gobierno no le importó tu salud. No queremos seguir los siguientes seis años sin servicios médicos dignos y sin medicamentos. Este 2 de junio, vota por tu salud. Por un Sonora con seguro médico para todos. Va que va. Vota por lo bueno, decide. Beltrón es senador. Va que va. Vota por lo bueno, decide.